Hey, ¿qué pasa peña? En el ensayo de hoy os traigo una animación que seguramente casi todo el mundo conozca y que estas últimas semanas se ha vuelto de rabiosa actualidad. En ella encontraremos desde corralitos, como el que se vivió hace unos días cuando quebraron los bancos de Silicon Valley, a luchas por el control de los recursos naturales, como el agua, tema caliente en toda América Latina y que últimamente tiene su foco en México. Además, también hay un conflicto entre la administración pública, representada por el alcalde tortuga, Macron, y el pueblo, capitaneado por Rango, un estafador que se las da de héroe. Aparte de todo esto, nos encontramos con una cinta entretenida, repleta de acción y cargada de referencias cinematográficas. Allá vamos. Rango es un camaleón con dotes para la actuación que vive en un pequeño terrario. Allí simula ser un gran actor de Broadway, junto a sus amigos, que no son otra cosa que el decorado de donde vive. Tampoco tiene mucho más que hacer ya que está encerrado dentro de un pequeño cuadrado. Su vida es aburrida y monótona y se encuentra dentro de una realidad vacía. Ese gesto de Rango haciendo el símbolo del cuadrado lo encontraremos repetidas veces durante la película y, en el fondo, es un guiño que invita al espectador a ser consciente de su propia realidad. Cada vez que se dibuja con las manos ese cuadrado, los personajes hablan de tomar las riendas de su existencia y volverse el diseñador de sus vidas. De hecho, de manera más o menos velada, a través de este símbolo del cuadrado se está lanzando el mensaje que el director quiere transmitir a la audiencia. Y no lo digo por decir, mirad, en la escena final precisamente Rango hace esto. ¿Veis? No hace falta que el personaje lance el mítico mensaje final en modo moraleja. Durante la cinta ya se ha estado realizando ese trabajo. Es una manera muy inteligente de diseñar el guión, y no como los que hago yo, que analizo el final antes de empezar a hablar de la pelea, así soy. Bueno, como os decía hace un momento, Rango vive en su cajita de cristal, llevando una vida cómoda, artificial y aburrida, como la de cualquier otro lagarto que está inmerso en este sistema. Un día, su vida cambia repentinamente por un suceso que no está bajo su control. El vehículo en el que viaja junto a su familia hace una maniobra rara con tan mala suerte de que el terrario cae por la ventana. Este se destruye al impactar contra el suelo, y Rango, bam, es libre. Solo que, como animal de tienda de mascotas, ha perdido su lado salvaje y parece que lo va a tener muy difícil para sobrevivir. Cosa que queda subrayada cada vez que aparece en estos pequeños mariachis con forma de búho que nos van vaticinando una cercana muerte de Rango. En fin, que ahí, en mitad de la carretera, conoce a un armadillo que le habla sobre el espíritu del oeste. Luego le dice que ese ser místico va acompañado de cinco guardianes de oro. Luego, más adelante, se sabrá que ese personaje era el propio Clint Eastwood, y esos cinco guardianes son las cinco estatuillas de los Oscars que ha ganado a lo largo de toda su carrera. Y ahora un dato tonto, pese a ser un hermoso homenaje, Eastwood no quiso ceder su voz. A todo esto, Rango está plagada de referencias cinematográficas, y también históricas, como cuando Rango entra en el salón. Se puede ver un poco los distintos personajes que viven en la ciudad, pues que sepáis que ahí tenemos a uno que está jugando al póker. Este lleva de mano un as y un ocho, a esa se la conoce como la mano del muerto. Bueno, a esa exactamente no, porque nosotros estamos acostumbrados al Texas Hold'em, y en el salvaje oeste se jugaba al póker clásico en el que en la mano están las cinco cartas, y no se ponen cartas sobre la mesa. As ocho no es nada espectacular, pero pareja de ases y pareja de ochos es una muy buena mano. Se la llama así porque era la que llevaba el salvaje Bill cuando fue asesinado. Continúo con la historia. El armadillo le da la instrucción a Rango de que a un día de camino hay un pueblo donde podrá encontrar agua, y este emprende su viaje. No sin antes ser arrastrado por la corriente de aire de los coches y acabar en el parabrisas de Johnny Depp, actor que sí le puso la voz a Rango. Referencias y referencias, como os decía. En esta ocasión de Miedo y Asco en Las Vegas, por cierto, la camisa que viste Rango también está inspirada en esa película. En el camino al pueblito tendrá su primera aventura cuando se le presente uno de los malos de la cinta, el águila que quiere comerle. Finalmente Rango lo despista y llega a su destino, y comprueba que en efecto él no pertenece a ese lugar. Es entonces cuando pasa la escena de la mano del muerto que os acabo de decir, y cuando Rango hace la segunda referencia a estar encerrado en una vida cuadriculada. En ese momento el camaleón piensa que nadie del pueblo lo conoce y que puede tomar el rol de quien le apetezca. Vamos, que puede inventarse a un personaje, cosa que se pasaba el día haciendo cuando vivía dentro de su terraria. Y aquí se está reforzando de nuevo esa idea de que uno puede volver a empezar cuando se lo proponga. Dios, qué hippie me está quedando el vídeo. En fin, Rango se inventa el rol de superhéroe. Les cuenta batallitas y fanfarronea con que ha eliminado a unos hermanos que atemorizaban la zona. En mitad de su speech aparece un villano, pero uno de verdad. Toda la comunidad estaba ilusionada y llena de expectativas con el cuento, así que esperan que Rango le haga frente. En este punto del metraje tenemos muchos temas interesantes. Desde la materialización de la frase, por la boca muere el pez, al tema de la credulidad entre las clases populares y la necesidad de la figura de un héroe que nos solucione los problemas. Y ese rol pasivo en el que se colocan a veces las personas es peligroso. No creo que sea necesario ahondar mucho en los problemas que supone el relegar. Vamos, que es una peli para niños y queda muy clarito. Pero luego resulta que en la vida real aparecen héroes, lo que pasa que no llevan capas ni cuentan los cuentos como los cuenta Rango. Bueno, tal vez sí que los cuentan como los de Rango. Pues los políticos que vienen con el cuento de que nos van a solucionar nuestros problemas no se diferencian mucho de estas escenas. Cuentos para ingenuos, como eso, como la audiencia de Rango. El camaleón protagonista ahora tiene que hacer frente a la realidad, no es un héroe. Va a decepcionar a un montón de gente por ser un charlatán, pero la suerte está de su lado. Esto no suele pasar en la vida real. Y por cierto, no le abandonará ya que de chiripa siempre sale de las situaciones más difíciles. En este caso, antes de que empiece el duelo, vuelve el águila. Rango, sin saber muy bien cómo, acaba con ella y entonces, sí, se convierte en un ídolo con pies de barro. Va, bien es cierto que en ese momento es respetado por todos, al punto de que le nombran sheriff y le presentan al alcalde de la ciudad. Ojo, que si estoy analizando esta peli es en parte por este personaje y la subtrama que arrastra. A ver por dónde empezamos. Bueno, lo primero, este también es una referencia. El alcalde tortuga está inspirado en el personaje de Noah Cross, que interpreta a John Haston en Chinatown. Y no solo eso, sino que parte del argumento de este clásico de Polanski está integrado en el argumento de Rango. Chinatown, de fondo, trata una historia real, la de la guerra del agua que sufrió California a principios del siglo XX. No me voy a meter demasiado en el tema, ya le dedicaré un vídeo en particular al caso, pero hubo un enfrentamiento directo entre los grandes ganaderos, respaldados por la administración pública contra pequeños agricultores. En el conflicto se puede hablar de asesinatos, boicots con explosivos por parte de los campesinos y una auténtica situación de tensión social. La cinta del 74 está haciendo alusión al intento, por parte de unos pocos, de apropiarse de un recurso natural, algo que ocurrió en 1920. Lo paradigmático de todo esto es que cuando me planteé hacer el vídeo, en la cabeza tenía las constantes batallas del agua que se están disputando en América Latina, desde la que vivió Bolivia hace unos años y de la que podéis encontrar más información a través de la película y también la lluvia. Cinta en la que se ve cómo el proceso de colonización no se ha detenido en los últimos 500 años, solo se ha sofisticado un poco. O también la situación que vive México con la entrada de empresas privadas que gestionan el agua y ahora tengo una pregunta para la peña de México que además sé que es mi principal audiencia y seguramente me la puedan contestar. Es cierto que es más barato en los mercados los refrescos que el agua, porque eso sería muy turbio, ¿eh? Ahora un dato para reflexionar. En 1990, menos de 50 millones de personas en todo el mundo recibían el agua potable a través de empresas privadas y la mayoría de esos consumidores se encontraban en Europa y en Estados Unidos. Diez años después eran más de 460 millones de personas las que dependían de multinacionales para acceder al servicio de agua potable. A día de hoy se estima que en torno a la mitad de la población mundial está en esta situación. Por poneros un ejemplo, en España el 55% ya pertenece a empresas privadas y de esa parte el 87% es de dos empresas. Una es Aguas de Barcelona, la que estuvo detrás del conflicto en Bolivia, gente confiable. Uff, pues creo que estamos viviendo en un momento histórico en el que la falta de filosofía y el mercantilismo salvaje nos ha llevado a entender que todo en este mundo tiene precio y lo que es peor, puede tener un dueño. Y es que se dan lógicas absurdas que acaban naturalizándose. Por ejemplo, uno empieza apropiándose de cachitos de tierra, luego de minas y finalmente alguien se apropiará del aire. Y ojo, ¿eh? Que aquí os hago de pitoniso. Como es difícil que alguien haga eso de apropiarse del aire y ponga un tubo que abre y cierre para que respires, como lo que sí que hacen con los lagos, utilizarán la huella de carbono para ver la cantidad de kilos de CO2 que genera tu paso por la tierra. Tiempo al tiempo. Lo más cómico de esto es que lo cobrarán una serie de empresas privadas que tendrán un compromiso con el medioambiente y bueno, también tendrán otro compromiso que es más fuerte pero con los inversores. En Rango se puede ver un ejemplo de la lucha por el agua. En Dirt, el pueblo en el que aparece Rango, el agua escasea. Que digo escasea, no queda ni gota. La gente de ahí está sedienta y parece que el lugar está abocado a su desaparición. En el banco tampoco hay agua. Algo que la banca guarda en secreto, no queda nada en las reservas. Esto por un momento me recordó al sistema bancario, solo que en el mundo real es todavía más retorcido porque los bancos no necesitan dinero para imprimir moneda, en cambio aquí sí que necesitan agua para que la gente beba. Y alguno me dirá, eh, para, para, sobre todo los que estén estudiando economía se me van a echar las manos a la cabeza, pero cuando se hace un préstamo no se está acuñando. En fin, cuando el pueblo se entera de que las arcas están vacías se da una escena de pánico que ya me empieza a resultar más que familiar. Las de las largas colas para retirar el dinero antes de que los bancos caigan. Hace unos días la volví a ver en las sucursales de Silicon Valley. Respecto a esto de la crisis, la primera gran crisis del capitalismo fue en 1929, la siguiente en 1973, es decir, 44 años más tarde. La siguiente fue en los años 90 por toda América Latina, desde el efecto tequila al corralito argentino, que sí, es en el 2000, pero vamos, en esa década. Esta apareció a los 20 años, la siguiente fue en 2008, apenas 10 años después. Y ahora, 5 años, tras empezar a recuperarnos un poco, tenemos el colapso en Silicon Valley. Serán cosas mías, pero me da la sensación de que el ciclo se acelera y acabaremos naturalizando vivir en crisis. Os diría que huele a colapso, pero hay algo muy humano que creo que mantendrá tambaleante al capitalismo un tiempo más. La fe y el amor. Esta nos la veis venir, eh. La fe en que esta es la única manera de organizarnos y el amor a lo material. Dos sentimientos hermosos que malentendidos pueden ser fatales. En Rango hacen hincapié en esta idea. La importancia de creer para superar el día a día. Y también de confiar. El alcalde entrega a Rango la misión de encontrar agua, porque sabe que es un patán y que no lo logrará. Típico tejemaneje de político para dar la imagen de que se está haciendo algo. Pero eso no es lo peor, si actúa así es porque en su cabeza tiene un plan para modernizar el pueblo. Está tomando el control del agua para forzar a la gente a vivir en una situación miserable que les obligue a mudarse a otro sitio. Casualidades de la vida, justo es el que él ha construido. La verdad es que esta forma de hacer me recuerda también al sistema bancario actual con las hipotecas, los desalojos y los alquileres. Todo un plan maestro, y os aseguro que consciente para cambiar de manos la propiedad de la vivienda. No os imagináis el stock que se sacaron de casas después de la crisis del 2008. Seguro que fue una manera de devolver el favor a la gente que le salvó a través del estado con un rescate de 45.000 millones. Respecto a esto, Rango también tiene algo que decir. Atentos a esta escena. ¿Labas las orejas, amigo? Si no pagas la hipoteca, ¡adiós a las tierras! Es la ley de la vivienda, monami. Fijaros qué guapos han pintado a los de desocupa. Lo que os decía, fe y amor, que es lo único que explica que esto se sostenga. Y bueno, jarabe de palo, que eso también nos gusta. El alcalde en rango representa a las mil maravillas la figura del empresario agresivo, pero sobre todo nos deja ver los peligros de cuando los recursos básicos necesarios para la supervivencia del individuo moderno están en manos privadas. Pues pasa eso, que está en sus manos. Y como en el anuncio del escatergoris, que esto es cosa de... boomer, el dueño del juego cierra el grifo si no aceptan pulpo como animal de compañía. Es mi escatergoris y me lo llevo. ¡Aceptale barco! ¡Aceptamos barco! ¿Eh? ¿Como animal acuático? ¡Sí! Y claro, hoy que pretendo no dejar puntadas sin hilos sobre esto, también hay una referencia en Rango. Aquí os dejo el sample. Sí, claro, el poder tiene sus privilegios. Ha dado en el clavo, hijo. Y tanto que los da. La animación subraya esto cuando se ve en una escena como todo el pueblo baila al son del alcalde con gestos bastante extraños y ritualísticos. Y esto lo hacen para luego ponerse en fila india y callados y obedientes ir al grifo para que les den unas gotitas de agua. Para que les den unas migajas. Y sí, de manera gráfica pone sobre la mesa como bailamos al son de unos pocos que tienen demasiado. Pero no todo brilla en rango, hay un par de cosas que me rechinaron. Una es como asocian al alcalde con modernidad, corrupción y manos privadas. Aunque, bueno, bien pensado, también es la excusa que usan con nosotros para quitarnos lo común. El tema de que en manos privadas se va a gestionar mejor y bla 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 y buenos cuentos. La otra es que, al final, cuando Rango y sus amigos consiguen recuperar el control del agua y pasa a manos populares, no se da una gestión inteligente para mejorar el pueblo. Simplemente se derrocha. Imagino que, aun intentando ser una cinta crítica, a veces uno no puede escapar de su realidad social. Pues hasta aquí por hoy. Rango es una de esas cintas que en un primer vistazo puede ser simplemente un western animado bastante irreverente, divertido y lleno de acción. Y para todos los públicos. Pero en el fondo hay un montón de pequeños detalles donde rascar más sobre algunos de los problemas que nos aplastan en nuestro día a día. La privatización de lo necesario para moverse en esta sociedad moderna, que en el caso de la peli es a través del agua. También nos habla del problema de la gestión de los recursos cuando cae en manos privadas. O del uso de los organismos públicos para sacar un beneficio particular. Y por supuesto lo de que vivimos encerrados en una realidad cuadriculada que nos oprime. ¿Soy el príncipe de los cuentos? Antes de ser besado. Estás en la Filmo y nos vemos en los vídeos. Y un fuerte abrazo a toda la peña de Patreon y a los que fielmente veis estos vídeos y los busquéis sin que los recomiende el algoritmo.